La vida continúa, los sueños nos empujan En la incesante lucha y en el loco trajil El polen de las flores, fecunda mil colores El canto de la vida, estalla por doquier Y es el amor que da esa seguridad La magia de vivir para soñar y esperar Nuestro afán cotidiano Renueva cada día, la fe que lo ilumina Para poder seguir Un niño nos sonríe, un amigo nos ama La luz cada mañana, renace al despertar Y es el amor que da esa seguridad La magia de vivir para soñar y esperar Y es el amor que da esa seguridad La magia de vivir para soñar y esperar La magia de vivir para soñar y esperar